Manzana Jardín 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 Profesor 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 Hormiga 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 Vaca 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 Cerdo 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 Mantener 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 Oso 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 Ratón 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 Cebra 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 Manzana Manzana Jardín Jardín Profesor Profesor Hormiga Hormiga Vaca Vaca Cerdo Cerdo Mantener Mantener Oso Oso Ratón Ratón Cebra 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 León 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 Zorro 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 Gato 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 Conejo 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 Caballo 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 Perro 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 Reloj 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 Puerta 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 León León Zorro Zorro Gato Gato Conejo 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 Rana Rana Caballo Caballo Enojado Enojado Perro Perro Reloj 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 Silla Piso Piso Lección 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 Libro 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 Amigo 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 Escritorio 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 Tiza Tiza Flor 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 Cuerpo 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 Salón de clases Salón de clases Salón de clases Silla 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 Piso 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 Lección 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 Libro 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 Amigo 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 Escritorio 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 Nuevo Tiempo Im Cuerpo 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 dedo brazo 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 mano 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 cara 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 oreja 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 ojo 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 nariz 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 boca 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 pie 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 cuello 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 dedo dedo brazo 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 mano 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 cara 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 ma cara Boca. Pie. Pie. Cuello. Cuello. Comida. 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 Pollo. 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 Pez. 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 Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Jumpan 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 Huevo 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 Patata 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 Caramelo 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 Arroz 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 Azúcar 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 Comida Comida Pollo 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 Pez Pez Carne de Vaca Carne de Vaca Jumpan 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 patata patata caramelo caramelo arroz arroz azúcar azúcar mermelada 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 agua 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 leche 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 lo siento lo siento lo siento lo siento lo siento marrón 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 saber 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 ver 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 ir 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 contar 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 bonita 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 mermelada mermelada agua agua leche lo siento lo siento marrón saber saber ver ver ir 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 contar 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 bonita 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 escucha 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 ben 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 estar 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 ayuda 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 decir 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 otoño 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 sentar 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 llamada 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 mira 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 amargo 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 escucha 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 ven ven estar estar ayuda 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 decir 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 otoño 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 sentar 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 llamada 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 mira 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 amargo 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 freir 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 hacer 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 Hacer. Tener. 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 Pierna. 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 Comprar. 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 Hornear. 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 Querer. 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 Corre. 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 Correr Jugar 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 Freír Freír Hacer Hacer Tener Tener Pierna Pierna Comprar Hornear Hornear Querer Querer Hervir Hervir Correr Correr Jugar Jugar Cortar 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 Llorar 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 Salt Saltar 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 Canta 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 Gracias Gracias Vestir 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 Espere Espere Captura 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 Nublado 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 Danza 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 cortar cortar llorar llorar saltar saltar canta canta gracias gracias vestir vestir espere espere captura captura nublado nublado danza danza lavar 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 dibujar 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 caminar 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 nadar 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 Después, abajo, 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 abajo. Clima, clima, clima. Clima, morir, 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 morir. Volar, volar. Púrpura, púrpura. Lavar, dibujar. Caminar, nadar. Nadar, después, después. Abajo, abajo. Clima, clima. Clima. Morir, morir. Volar, volar. Volar. Púrpura, púrpura. Por. 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 Temprano. 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 Corbata. 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 afuera afuera en 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 me gusta me gusta me gusta me gusta vivir 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 muy 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 frío 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 grande 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 por 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 temprano temprano corbata 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 afuera afuera en 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 me gusta en me gusta me gusta vivir vivir muy muy frío frío grande grande seco 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 completo 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 bueno 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 otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez alegre 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 presente 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 padre Sucio. 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 Pequeña. 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 Guay. 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 Rápido. 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 Seco. Seco. Completo. Completo. Bueno. 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 Otra vez. Otra vez. Alegre. Alegre. Presente. Presente. Sucio. 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 Pequeña. 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 Guay. Guay. Rápido. Rápido. Malo. 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 Solo. 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 LIMPIAR TRISTE DULCE FÁCIL FÁCIL Corto Corto Alto 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 Permanecer Permanecer Malo Malo Solo 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 Ahora Ahora LIMPIAR 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 TRISTE TRISTE DULCE 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 FÁCIL FÁCIL Corto 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 Alto Alto Permanecer 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 DIFÍCIL 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 Jóven. Movimiento. 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 Largo. 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 Lento. 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 Amarillo. 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 Pobre. 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 Caliente. 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 Antiguo. 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 Verde. 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 Difícil. Difícil. Joven. Joven. Movimiento. Movimiento. Largo. Largo. Lento. Lento. Amarillo. Amarillo. Pobre. Pobre. Caliente. Caliente. Antiguo. Antiguo. Verde, verde, negro, 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 gris. Gris, azul, 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 cabra. Cabra, cabra, cabra. Pecho, pecho. 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 Elefante. 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 Serpiente. 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 Delfin. 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 Pato. 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 Mojado. 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 Negro. Negro. Gris. Gris. Azul. Azul. Cabra. Cabra. Pecho. Pecho. Elefante. Elefante. Serpiente. Serpiente. Delfín. Delfín. Pato. Pato. Mojado. Mojado. Bajo. 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 Hombro. 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 Diente. 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 Rodilla. 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 Codo. 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 Dedos del pie. Dedos del pie. Dedos del pie. Pulgar. pulgar 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 atras 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 estómago enfermera 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 bajo bajo hombro diente diente rodilla rodilla codo codo dedo del pie dedo del pie pulgar pulgar atras atras estómago estómago enfermera enfermera bombero 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 fondo 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 trabajo 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 familia 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 abuelo 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 abuela 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 madre 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 padre 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 tío 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 tía 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 Fondo. Fondo. Trabajo. Trabajo. Familia. Familia. Abuelo. Abuelo. Abuela. Abuela. Madre. Madre. Padre. Padre. Tío. Tío. Tía. Tía. Hijo. 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 Hija. 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 sobrino cuaderno 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 bolso 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 tijeras 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 lápiz 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 borrador 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 regla 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 hijo 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 hija 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 sobrina 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 sobrino sobrino cuaderno 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 bolso 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 tijeras tijeras lápiz 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 borrador 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 regla 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 pegamento 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 Desayuno 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 Almuerzo 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 Cena 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 Cocina 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 Plato 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 Tenedor 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 Cuchillo 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 Pimienta, 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 pegamento, pegamento, desayuno. Desayuno, almuerzo, almuerzo, cena, cena, cocina, cocina. Plato, plato. Tenedor, cuchillo. Cuchillo, vegetal, vegetal. Pimienta, pimienta. Cerdo, cerdo. Cerdo, cerdo. Sándwich. 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 Ropa. 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 Sombrero. 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 Botas. 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 Falda. 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 Chaqueta. 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 Camisa. 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 Pantalones. 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 Costoso. 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 Cerdo. Cerdo. Sándwich. Sándwich. Ropa. Ropa. Sombrero. Sombrero. Botas. Botas. Falda. Falda. Chaqueta. 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 Camisa. Camisa. Pantalones. Pantalones. Costoso. Costoso. Fútbol. 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 Bicicleta. 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 Tenis. 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 Voleibol. 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 Punto. 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 PEDIR. 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 Leer. Tratar. 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 tratar, cocinar, 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 entender, 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 fútbol, fútbol, bicicleta, bicicleta, tenis, tenis, voleibol, voleibol, punto, punto, pedir, pedir, leer, leer, tratar, tratar, cocinar, cocinar, entender, 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 escribir, 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 pensar, 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 hablar, 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 llenar, Llenar. 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 Alabanza. 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 Llegar. 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 Cambio. 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 Cambio Beber 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 Enseñar 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 Necesitar 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 Escribir Escribir Pensar Pensar Hablar Hablar Llenar Llenar Alabanza Alabanza Llegar Llegar Cambio 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 Beber 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 Enseñar 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 Necesitar 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 Dar 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 Aparent Responder 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 APRENDER 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 COMER 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 DESCANSO 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 PAGA 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 ESTUDIAR 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 UTILIZAR 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 PICAR 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 OPTENER 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 DAR DAR Responder Responder Aprender Aprender Comer Comer Descanso Paga 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 Estudiar Estudiar Utilizar Utilizar Picar Picar Obtener Obtener Encontrar 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 Cambiar Cambiar Crecer 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 Pinar Pintar 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 Tomar 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 Esperanza 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 Sonreír 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 Giro 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 Empujar Empujar Seguir 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 Cambiar 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 Crecer Crecer Pintar 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 Tomar 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 Esperanza 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 Sonreír 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 Giro 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 Empujar 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 Seguir 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 Preocupación Dormir 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 Odio Odio Excusa 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 Sueño 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 Vender 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 Pedir prestado. Gritar. 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 Amor. 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 Disfrutar. 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 Preocupación. Preocupación. Dormir. Dormir. Odio. Odio. Excusa. Excusa. Sueño. Sueño. Vender. Vender. Pedir prestado. Pedir prestado. Gritar. Gritar. Amor. Amor. Disfrutar. Disfrutar. Jalar. 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 Conducir. 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 Matar Cepillo 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 Perder 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 Invitación 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 Recojer 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 Comprobar Llevar 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 Pasar 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 Jalar Jalar Conducir 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 Matar Matar Cepillo 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 Perder 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 Z米 Recojer aprobar Comprobar Comprobar Llevar Llevar Pasar Pasar Ventoso 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 Correo 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 Feo 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 Risa 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 Espectáculo 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 Soplo 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 Visitar 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 Poner Poner Sostener Sostener Enviar Enviar Ventoso Ventoso Correo Correo Feo Feo Risa Risa Espectáculo Espectáculo Soplo Soplo Visitar Visitar Poner Poner Sostener Sostener Enviar 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 Águila 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 Grueso A través de A través de A través de Enfermo 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 Sediento 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 Ambos 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 Hacia atrás DÉBILES 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 ÁGUILA 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 de enfermo, enfermo, sediento, sediento, ambos, ambos, hacia atrás, hacia atrás, débiles, débiles, barbero, barbero, alrededor, alrededor, fuerte, 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 detrás, 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 correcto, 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 Delgado 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 Hambriento 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 Barato 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 Fumar 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 Solo Solo Agujero 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 Alrededor 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 Fuerte Fuerte Detrás Detrás Correcto 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 Delgado 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 Hambriento Hambriento Barato 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 Fumar 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 Agujero 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 Bloquear 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 enfermos 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 genial 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 juntos 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 novela 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 antes de antes de antes de antes de antes de Ausente. 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 Redondo. 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 Victoria. 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 Fortuna. 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 Bloquear. Bloquear. Enfermos. Enfermos. Genial. Genial. Juntos. Juntos. Novela. Novela. Antes de. Antes de. Ausente. Ausente. Redondo. 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 Victoria. Victoria. Fortuna. Fortuna. Paso. 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 Puntuación. 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 pareja 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 humano 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 oficial 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 mariposa 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 torre 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 casar 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 Puente Paso Puntuación Puntuación Pareja Pareja Humano Humano Oficial Oficial Mariposa Mariposa Torre Torre Casar Casar Encontra Encontra Puente Puente Querido 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 Viva 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 Viaje 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 Salvaje 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 Guisante 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 Secreto 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 Claro 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 Cazar 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 Mentira 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 Orgullo 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 Querido 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 Viva 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 Viaje Viaje Con Felicia Con Unido Cuesta Claro. Claro. Cazar. Cazar. Mentira. Mentira. Orgullo. Orgullo. Bomba. 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 Alegría. 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 Jefe. 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 Mensaje. 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 Golpear. 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 Sangre. 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 Acuñar. 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 Gimnasio. 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 Enorme. 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 Ladrar. 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 Bomba. Bomba. Alegría. Alegría. Jefe. Jefe. Mensaje. Mensaje. Golpear. Golpear. Sangre. Sangre. Acuñar. Acuñar. Gimnasio. Gimnasio. Enorme. Enorme. Ladrar. Ladrar. Prisión. 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 Escenario. Escenario 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 Votar 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 Costa 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 Músculo 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 Programar 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 Fresco 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 Guardia 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 Memoria 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 Valle 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 Prisión Prisión Escenario Escenario Votar Votar Costa Costa Músculo Músculo Programar Programar Fresco Fresco Guardia Guardia Memoria Memoria Valle Valle Imagen 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 Temor 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 Bosque 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 Examen Examen Fábrica 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 Hembra 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 loco cometa hueso hueso efectivo 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 imagen imagen temor temor bosque bosque examen examen fábrica fábrica hembra hembra loco loco cometa 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 Hueso, efectivo, efectivo, cuenco, 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 piel. Pien, tortuga, 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 tortuga. Valiente, valiente, valiente. Orar. Orar. Aeronave. 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 Cura. 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 Tiburón. 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 Excursión. 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 Plata. 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 Cuenco. 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 Valiente. Orar. Orar. Aeronave. Aeronave. Cura. Cura. Tiburón. Tiburón. Excursión. Excursión. Plata. Plata.